integrales. Hola, hola, hola. ¿Cuál es el 11? Esto siempre es lo mismo. Te dan una parábola, aquí te dan dos parábolas. Y te piden haya punto de corte y recinto limitado. Tienes que ver la que está por encima y la que está por debajo. Para ver dónde se cortan las iguales, antes de nada, para hacer dibujo. ¿Vale? Entonces, esto quedaría un medio de x cuadrado menos 2x más 2. ¿Sí o no? Me paso eso restando. ¿Das dos? ¿Das dos? ¡Tío! ¿Cómo puede que se toquen en un punto nomás? ¿Eso qué? No, da dos, da dos. ¿Pero pregúntale a mi calculadora? Da dos. ¿Entonces qué pasa? ¿Que se toquen en un punto nomás o qué? Ahora, aquí dice, haya su punto de corte. Y dice, haya recinto limitado por las gráficas de nombre de funciones y el eje de ordenadas. Fíjate que no dice nada del eje de acisa. Dice del eje de ordenadas. Así que tendremos que dibujar las dos y a ver lo que sale. Yo creo que con el 0, el 1 y el de 2 me vale, porque el 0 es el eje de ordenada. ¿Vale? Para 0 esta vale 3, para 1 vale 2 y para 2, 3. Y esta, para 0 vale 1, para 1 vale 3 medios, 1,5 y para 2 tiene que vale 3 también. Efectivamente. Entonces yo, como dice, esboza. Pues yo esbozo. ¿Vale? 0,3. 1,2. 2,3. O sea que esta es así. Y la otra es 0,1. 1,1,5. 2,3. Fíjate que lo que me están pidiendo es este trozo. ¿Vale? Entonces esta es fácil, esta no tiene nada. Que es la azul, que es esta. Entonces sería la integral de 0 a 2 del azul menos la roja, que es esta. de 0 a 2 del azul menos la roja. ¿Vale? Entonces se haría. ¿Vale? Entonces se haría. ¿Vale? Ya sustituí el 2 nada más. Pues 0 da 0. Ocho a sexto. Decirte tú que cosa. Pues 0. Ocho a sexto.ободタres. ¿Vale? Pues 0,4.0.하지ня.